Este fin de semana inició la canícula. En este periodo se alcanzan las temperaturas más altas del año. En este lapso estacional, la precipitación pluvial disminuye alrededor del 35%. En el caso particular del estado de Oaxaca, con excepción del 2017, ha estado presente en los últimos 25 años. La canícula se refleja con un estrés hídrico en las plantas y cultivos supeditados al temporal de lluvias. De la misma manera, se refleja en el nivel de las presas, ríos y otros cuerpos de agua. Esto no quiere decir que las lluvias se van a ausentar. Puede haber eventos extremos meteorológicos de corta duración que pueden generar precipitaciones en corto tiempo. Aunque no es posible determinar con exactitud la fecha de inicio de la canícula, se calcula que ésta se estableció en territorio oaxaqueño desde la semana pasada y permanecerá hasta mediados de agosto. Muchas veces la canícula es asociada con el fenómeno del niño, pero son dos eventos naturales completamente diferentes. El fenómeno del niño tiene una frecuencia de ocurrencia de cinco años, en tanto la canícula es recurrente cada año en el estado de Oaxaca. Aun cuando la canícula trae como consecuencia el incremento de la temperatura, en este periodo siempre se alcanzan las temperaturas más altas del año y se prevén temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. Esto puede traer complicaciones en la salud de los ciudadanos. Por ello, se solicita mantenerse hidratado, usar protector solar, consumir alimentos frescos y evitar la exposición directa al sol. MVM Televisión